¿Qué es SAP? Bueno, SAP como tal, la importancia pues es un sistema integrado que hoy en día está instalado en N, por no decir muchísimas empresas a nivel mundial y generalmente empresas muy grandes acá en Colombia como tal. Entonces, es decir, es un sistema que básicamente trata todos los escenarios de negocio de las empresas entonces por eso empresas muy grandes, las empresas más grandes que se te ocurran, de Copetrol hacia abajo, todas tienen SAP. Bueno, para los estudiantes y graduados como tal, el beneficio SAP simplemente es que ellos les va a abrir como una, como la visión para que ellos puedan en un futuro si quieren, si desean, convertirse en consultores SAP. Dentro de esta capacitación se les da la posibilidad de certificarse como módulo de introducción a SAP. Esta capacitación se realiza desde la oficina de graduados en alianza con Aplex y con CompuClub. Pues es una oportunidad muy interesante para que nosotros no solamente generemos el título de profesionales sino podamos capacitarnos laboralmente en algo adicional. En este momento SAP es mundialmente conocido, entonces lo puedo aplicar no solamente aquí en Colombia sino en cualquier país. ¡Gracias!